...de concreto cayera sobre su auto en plena costa verde. De milagro se salvó. El accidente además provocó gran congestión vehicular y la molestia de decenas de transportistas. 70 kilos de concreto cayeron sobre el techo de su auto y vivió para contarlo. Jerry Givaja, bobadilla, no salía del asombro y de la indignación. Pero hasta qué hora lo espero yo, son de las 10.30 de la mañana. Nadie se acerca, este carro no va a atacar el poste de mi carro, el carro sigue chancando. Señor, mira, lo que pasa es que el prensa te lo va a decir en serio. Así que después de lucha, no más de todo el daño, tenemos que hacer que se pueda esperar. Según narra el conductor del auto, se dirigía de sur a norte con destino a Comas cuando la pesada estructura cayó sin que pudiera esquivarla. Esa ha sido la fortuna que no ha podido pasar el poste, si no, ya ahorita hubiéramos estado hablando de muerte ahorita. Ese poste instalado en la costa verde se partió desde la mitad y como pueden observar, está todo dañado en las estructuras de fierro. Aquí se pueden ver claramente marcas de óxido. Los postes tenemos acá, vamos evaluando progresivamente, y este poste seguramente ya tenía los fierros corroídos, y se ha vencido y se cayó. Todo está, vamos a cambiar progresivamente todos los postes. Ese factor de error pudo costarle la vida a Jerry Jibaja o a cualquier otra persona. El terrible tráfico que generó este accidente trajo consigo más problemas. Los cables del poste quedaron colgando, por lo que algunos vehículos tuvieron que ser desviados. El tránsito estuvo restringido y los conductores empezaron a perder la paciencia. En medio de un pequeño accidente de tránsito, un hombre se bajó de su vehículo y golpeó en el rostro a un chofer de taxi. Yerjibaja informó que la empresa Movistar se comprometió a reunirse con él a través de sus representantes para compensar los daños de su vehículo. Mariana Jauregui, Canal N. 2.46 y un sujeto acusado de narcotráfico llegó al Perú esta madrugada luego de ser extraditado desde República Dominicana. Según las autoridades, Abraham Leguía Mansur tiene vínculos con la red de Demetrio Chávez Peña Herrera, alias Vaticano.